Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la primera quincena de enero, Tauro. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Primero vamos a empezar con una canalización para vos, para este 2021, a ver qué mensaje hay del tarot para tu vida. Tauro, me encanta la cantidad de mensajes que recibo de todos los taurinos y taurinas, no solo acá en YouTube, sino también en Facebook, en mi fanpage Supernova Tarot que crece de manera exponencial y Instagram que es supernova-tarot. Te espero ahí también donde subo interactivos, bueno, claramente que no son videos para que también tengas tu predicción. Así que Tauro, vamos a hacer una canalización con los Yosen a ver qué sale para este año 2021 en general. Me sale, Pisis, Pisis, me salió el embarazo, me sale embarazo para vos, Tauro. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro taurino o taurina. ¿Sí? Quiero sacar una más. Muy bien. Genial. Canalización 2021. Tauro, se ve que aún estás en proceso de sanidad interior por un dolor muy grande que viviste o una situación que realmente quebrantó tu ser. Déjame decirte que este año terminas con esa curación, terminas con esa sanidad. Se ve claramente acá un cambio de perspectiva, un cambio de ver las cosas de manera diferente, que te va a acercar mucho a tu centro, Tauro. Déjame decirte que se vienen muchas oportunidades donde vas a experimentar muchísimas cosas nuevas, conocer gente nueva en ese camino donde vas a encontrar realmente una transformación en tu vida. ¿Sí? Esa transformación, Tauro, es súper positiva. Viene un año donde realmente se van a ver grandes logros, no solo en la humanidad, sino para tu vida. ¿Sí? Y si no es embarazo, déjame decirte que eso que esperaste con tanta paciencia, va a llegar. ¿Sí? Esa paciencia que te enseñó tantas cosas, no solo a esperar ese anhelo, va a llegar porque claramente esta carta también me dice que se cumple ese anhelo profundo de tu corazón. ¿Sí? No solo vas a aprender, sino que también vas a ser maestro, maestra para otras personas. Y eso te va a dar claramente una evolución, un salto evolutivo para tu vida. Viene enorme, Tauro, para este año. Y lo más lindo de todo es esta carta que a mí me encanta cuando sale, que habla sobre lo simple y lo ordinario que podemos disfrutar y ser felices con tan poco. Sí, Tauro, vos lo sabés. Sos un trabajador nato, sos un trabajador de la vida, una persona súper espiritual que sabe realmente que acá está el camino, en lo simple y lo ordinario. Tauro, me encantó este mensaje para vos. Espero que te guste, que lo recibas. Dejame los comentarios, que me encanta escuchar todo lo que me dicen. Vas a leer. Bueno, vamos a empezar con tu predicción expareja, Tauro. Vamos a usar Egipcias y Rider White, Rosacruz. ¿Qué siente, qué piensa y que hagan respecto? Primera quincena de enero 2021 para Tauro. A ver mis taurinos, ¿qué siente, qué piensa? ¿Qué hará? Ponemos aquí. Y ahora desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa... Bueno, Tauro, no puedo ni hablar, estás que querés salir ya. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video, cuando hago los streaming, talote en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita y dame tu apoyo con tu like. La verdad que realmente siento el apoyo de Tauro en mi vida, en las lecturas, en los canales que tengo, tanto Facebook como YouTube. Y realmente les deseo lo mejor, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá ya salieron varias cartas, que claramente las vamos a dejar, porque tenían que estar acá. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Espero que se vean bien las cartas para mi grupo de tarot, mis alumnos. Qué bueno, analizamos las lecturas y les mando un saludo desde acá. Ok. Bien. Muy bien, Tauro. Bueno, primero y principal, te voy a decir los signos fuertemente involucrados que veo en esta lectura. Y te recuerdo que no solo el signo solar, ¿sí? Que también puede ser que tu ex o tu persona especial conecte con su sol, luna, ascendente, Venus o algún planeta con los signos que voy a decir, ¿sí? Bien. Bueno, fuerte el signo de Acuario, Sagi, Scorpio, Leo, Sagitario. Bueno, ya lo dije. Pisces, Aries, Leo, Capricornio. Esos serían los signos. ¿Bien? Busca todas las características relacionadas a eso, ¿sí? En el área de los sentimientos me sale una de las cartas más importantes en el amor, que es el 2 de copas, que habla sobre la reciprocidad, sobre la unión, sobre la llama alma gemela, sobre las situaciones donde dos personas son una. Esto es lo que hay en el corazón de tu expareja. Aún hay amor, ¿bien? No puedo decirte de otra manera algo diferente. Y me acompaña encima el juicio, que es la resurrección en la carta egipcia, que habla sobre el regreso del ex, sobre la situación que se vuelve a dar, sobre volver a conectar con algo, una sintonía que estaba en otro lado, ¿sí? Acá se vuelve a dar lo de ustedes. Me sale en el corazón. Se ve que es el anhelo de esta persona. No sé por qué se separaron ni cuánto tiempo hace que se separaron. Claramente, acá es una lectura general, así que trata de conectar con lo que va con vos. No solo con el sí o con el no, porque es como ya muy generalizado, ¿sí? Trata de conectar con las pequeñas cosas que te dice cada carta y tratar de, bueno, claramente profundizar y meditar sobre eso. Vemos que es un corazón que claramente sigue aún en pena, tiene que sanar. Y el carro de los arcanos mayores en el área del corazón, te diría, Tauro, que es alguien que quiere ir para adelante, ¿sí? Para adelante. Déjame decirte también, Tauro, que esta ex pareja siente como que perdió una gran oportunidad. De ahí viene la pena. Y esta oportunidad que perdió lo entiende, la entiende y realmente le duele, ¿bien? En cuanto a los pensamientos, me sale la inspiración. Mira qué carta hermosa, donde me muestra una unión, una calidez, algo fraternal, algo que claramente está destinado a ser, ¿sí? Luego, mentalmente, esta persona se siente entre la espalda y la pared. Y le da la espalda a los sentimientos en el sentido de expresarlos, ¿sí? Porque en el corazón ya sabemos que está enamorado o enamorada de vos. Pero no está pudiendo conectar mentalmente con esos sentimientos por alguna razón. No sé si acá hubo una traición o una infidelidad muy dolorosa o una situación que realmente hizo que esta persona se apartara porque ella no supo más qué hacer, ¿sí? Y déjame decirte que es un mensaje de los enamorados también invertida porque claramente, mentalmente, esta persona todavía no entiende cómo pueden llegar ustedes a volver a conectar, ¿sí? Es algo que está como en un me gustaría, pero es imposible. No sé por qué tan imposible realmente, Tauro, porque, bueno, cuando hay amor se puede llegar a... Y más cuando es algo así como de llama o alma gemela, ¿sí? Si no sabés lo que es la llama o la alma gemela, googlealo, buscáis dos millones de videos en YouTube, en todas las redes sociales, porque me escriben después mensajes todo el tiempo, qué es, qué es, qué es, y realmente es un tema que está bueno que cada uno lo investigue a su manera, ¿sí? Bien. Así que, bueno, mentalmente hay algo que traba a esta persona para poder hacer caso a esto que siente, ¿sí? En cuanto a las acciones. Bueno, me vuelve a salir el juicio, Tauro. Lo divinamente guiado para vos. Acá tenemos, mira, la diferencia para mi grupo de tarot es increíble, pero bueno, me habla de un ángel que con la trompeta que despierta a los muertos y, bueno, habla sobre eso, sobre una relación que murió, que vuelve a despertar, a renacer, ¿ok? Para un porcentaje muy grande, Tauro, yo veo acá a un ex que se la juega, ¿sí? Que se la juega, que dice, bueno, vamos para adelante. No sé qué conexión tenés con él o con ella, pero bueno, para los que tengan una conexión ya más o menos entablada, porque también me estaría hablando la lectura de alguien que ya se ve con la otra persona, ¿sí? Entonces veo acá realmente sentimientos de amor, veo sentimientos de confianza, ¿sí? Para él o para ella, claramente sos su uno. Que admira de una manera muy profunda. Y sos parte de su mundo, nunca dejaste de serlo. Se ve una conexión sana, se ve una conexión, dos veces la carta del mundo, invertida porque, bueno, claramente aún no se están dando quizás las cosas, pero se ve acá muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿sí? Así que si tenías dudas de las intenciones de tu expareja, si es que regresó, dale para adelante porque no veo nada malo, al contrario, veo sentimientos re lindos y una unión que, bueno, se ve que va más allá de lo material, ¿sí? Es algo espiritual, de vidas pasadas. Alma llama gemela. Me encanta tu lectura, Tauro, me encantó, me encantó. La verdad que estoy muy contenta, espero que se te dé realmente, si es tu anhelo del corazón, regresar con tu persona especial, te deseo algo mejor. Déjame en los comentarios si conectaste conmigo, me encanta leer lo que me escriban. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja, primera quincena de enero, no lo puedo creer. Si querés una lectura privada, ingresá en mi página web que es www.supernova-enmediotarot.com. Hasta luego.